Y esta es una buena noticia para los habitantes del sector de Rodeo Alto en el sector de Belén. En los próximos meses comenzará la adecuación de una de las vías de acceso que llega a la zona y que beneficiará a los habitantes de más de 5.000 apartamentos. Más conocida como Jareperro, esta loma pasará de esto a esto. En estos momentos hay un carril solamente, entonces los carros tienen que parar, parar, paso uno al otro. Ahí vamos a intervenir eso. En estos momentos con servicios administrativos se vienen haciendo las negociaciones con Campos de Paz. Una vez nos entreguen el predio nosotros vamos a intervenir. El objetivo es empezar en cuatro meses y terminarla a finales de este año. Es una longitud más o menos de 200 metros, la 9 Sur, entre la carrera 53C y la 54C, que tiene un costo aproximado de 2.500 millones de pesos, obra e interventoría. Vamos a ampliar a tres carriles y vamos a hacer andén de dos metros de ancho con su respectiva zona verde. Una vez se tenga lista esta obra, en el barrio San Rafael se instalará una glorieta para ayudar a fluir el tráfico y evitar trancos. Vamos por dinero.